Veo que la molestia de la comunidad es normal, es una libre expresión y el haber pintado el paso peatonal no afectaba en nada a la institución. Entiendo también la decisión de los directivos de poder pintarlo de nuevo por las formas, sin embargo, pues habría que ver la manera de apoyar en realidad las causas de la comunidad y no nada más enfocarnos en el paso peatonal, sino que también sea una inclusión real, que sea una inclusión en salones, que sea una inclusión en pasillos y que la conciencia de la nueva generación, pues sea que la comunidad tenga el espacio. Alejandro Medrano, presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Durango, afirmó que la pinta del paseo peatonal del frontispicio de la institución educativa con los colores de la bandera LGTB+, no afectaba a la institución. No creo que el tecnológico como tal, creo que hay ciertas personas como en todos lugares, como en todos los lados, y pues ya nos toca a nosotros hacer el cambio generacional, el cambio de conciencia, sí, sobre todo, pues incluir más. ¿Entre ellos el director consideras que es conservador? No, 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 yo creo que él está dispuesto a trabajar con toda la comunidad del tecnológico, sea cual sea su preferencia, sea cual sea sus creencias, creo que el director viene a trabajar para hacer crecer al tecnológico, entonces no, no creo que sea conservador. El presidente de la Sociedad de Alumnos reconoce que hay una corriente conservadora al interior del plantel educativo y en la misma institución tecnológica, pero asegura que no se trata del director, quien encabece ese tipo de hechos. Tenemos reuniones siempre los martes, hoy toca verlo, por la tarde lo voy a ver, vamos a platicar a ver cuál fue la realidad de las cosas, pero yo creo que va por ahí, por eso. Dijo que reconoce la parte de los directivos a ser una institución federal, pero también reconoce que hay molestia entre los estudiantes por no haber permitido esta expresión de los grupos de la diversidad. Duró muy poco, duró muy poco, yo recibí varios mensajes al respecto, pero la verdad es que la molestia real, ellos nada más querían que se focalizara la comunidad y que se supiera que en el tecnológico existe esta comunidad y creo que ahora ya nos toca a nosotros hacerlo pertinente con campañas, con actividades y con más dinamismo. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.